Salud pa' mi gente de la costa, ahí le va este corridón y suena bonito, écheme el tono compa Solín De la costa de Caborca hay ejidos escondidos Y su gente muy alegre son ejidos mil perezcos Cerquita del Cerro Blanco se encuentra el último esfuerzo Se le compa Julián Cada nueve de febrero su corazón se conmueve Y se escuchan los camperos allá por la diecinueve Cantando buenos corridos y canciones muy alegres Estos versos los compuse con un papel y una cruz Se los cante un buen amigo que subió como la espuma Su nombre fue Irán Romualdo, la gente le dice el Roma Dice el Roma a los camperos, canten mientras me recuerdan También cántenle a mi padre pedacitos de recuerdo Pues le gusta mucho al viejo, pues se acuerda de su pueblo Y ya llegó la madrugada y así seguimos tocando Traigan más cerveza helada que ya se están acabando Y agarramos la vereda que nos lleva al Cerro Blanco No vale nada la vida, la vida no vale nada Cada quien en este mundo trae una raya pintada Ya se me acabó la mía, ahora tengo que entregarla Y yo les pido a mis amigos que con música me entierren Que me recuerden alegre como lo fui en esta vida Mi tesoro más preciado, mis hijos y mi familia Ay, que danse en esa goma ¡Vale!